Música Hola que tal amigos muy buenas y bienvenidos a este nuevo video Yo soy Luis Rivero y este es su canal Venezuela Comparte Y bueno hoy les traigo una espectacular pagina para ganar dinero Bueno como vamos a ganar dinero en esta pagina Es una red social que nos va a pagar por compartir y por invitar a nuestros amigos Bueno la pagina que les quiero hablar se llama Mi Memo Bueno esta pagina como les mencioné anteriormente es una red social muy parecida a Facebook Este nos va a pagar solamente por invitar a nuestros amigos, por crear pagina, por compartir, por dar likes y todas esas cosas Simplemente todo lo que hacemos diariamente en Facebook Pero allá realmente no nos pagan por eso y aquí si nos van a pagar Así que les voy a mostrar ahora mismo como es el proceso de registro Vamos acá donde dice registrese y nos va a salir un pequeño formulario Obviamente ya yo tengo el mío creado así que lo voy a eliminar Acá van a colocar su nombre completo, su nombre de usuario, correo, contraseña O sea su sexo, masculino o femenino Acá le pone invitación o código, esta parte es opcional O sea si lo quieren llenar o no Acá le dan donde dice no soy un robot y le dan a registrarse Bueno una vez se hayan registrado van a su correo electrónico y le van a dar a donde dice activación Bueno una vez ya hayan activado su cuenta van a iniciar sesión en esta página Así que yo me voy a entrar a mi back office para mostrarle un poco más los detalles de esta página Bueno amigos una vez dentro de la plataforma nos van a salir esta serie de instrucciones Que se las voy a leer ahora mismo Bueno este acá nos van a dar la bienvenida a mi memo Y bueno acá nos van a salir una parte donde como vamos a ganar puntos Bueno aquí nos dice que nos van a pagar 200 puntos por invitar amigos O sea cada persona que invites te van a pagar 200 puntos, 200 puntos y así sucesivamente Nos van a pagar 5 puntos aproximadamente máximo 100 puntos por día por dar likes Aquí 5 puntos más por comentar igual Aquí por compartir 5 puntos, 5 puntos por añadir un amigo y ponos extras y mucho más Por completar ofertas también nos van a pagar Bueno este el siguiente paso que nos van a pedir es nuestro O sea van a colocar su dirección de donde viven y todas esas cosas O sea ustedes saben como crear la cuenta Este como les invitamos a nuestros amigos Vamos acá en la parte donde dice referidos Y de ahí vamos a sacar nuestro link para invitar a nuestros amigos Así que lo podemos publicar en las diferentes redes sociales Como lo son Facebook, Twitter o cualquier otra red social que ustedes la utilicen mayormente En este caso yo voy a utilizar YouTube para invitarlos a todos ustedes y Facebook Bueno otra cosa que le quería decir es que esta publicidad Recuerden darle click de vez en cuando porque esta es la página que más o menos patrocina a esta página para sacar dinero Así que por cada click que ustedes le den a estos anuncios ellos van a ganar Y así esta página se mantendrá un poco más estable Otra cosa que le quería mencionar es que o que dice aquí muy claramente que no se pagará a los tramposos O sea que si ustedes están pensando en que hacen múltiples cuentas para que le paguen 200, 200, 200 O sea ellos están monitoreando diariamente cada usuario como se va comportando Y eso ya les voy a mostrar esto para que vean que ya han baneado a muchas personas Así que no se los recomiendo O sea trabajen legalmente, invitan a sus amigos, invitan a su tía, a su abuela, quien quiera que esté en Facebook Simplemente con registrarse ya ustedes van a ganar Así que vamos a trabajar bien, vamos a hacer todo O sea si quieren pedir también su correo electrónico y enviarle una invitación Acá lo pueden hacer, colocan su correo electrónico acá y un mensaje para enviar Acá invitaciones pendientes y acá vamos a sacar nuestro enlace referido En este caso yo voy a copiar este y se lo voy a dejar en la descripción de este video Para que se creen su cuenta, requerden añadirme acá como Luis Rivero y listo Bueno les voy a mostrar ahora el top de usuarios antes de mostrarle la tienda de canje y todas esas cosas En el top de usuarios van a ver las personas que han sido baneadas Me imagino que han aplicado alguna técnica que obviamente se han dado cuenta para crear múltiples cuentas Y eso como pueden ver acá sale baneada, baneada, baneada Este en el top de usuarios sale Ophmed Smith que es la persona que me ha invitado a esta página Este está en el grupo en Facebook, ahí están todos sus comprobantes de pago Si lo quieren agregar a él y hacerle muchas preguntas estará en el grupo de Facebook Este acá como pueden ver algunos ya han sido baneados Así que como ya les dije anteriormente vamos a trabajar legal para que la página se mantenga estable y perdure en el tiempo O sea recuerden también agregarme para yo darle like a sus publicaciones Ustedes le van a dar las mías y así sucesivamente Así que vamos acá ahora como vamos a agregar una foto Vamos acá donde dice perfil y vamos a agregar una foto para que ustedes vean como van a hacer Bueno amigos como pueden ver acá está mi perfil Este como pueden ver es más o menos como Facebook O sea es básicamente casi igual O sea me pueden agregar como ya les dije anteriormente Acá yo he agregado una foto de prueba Así que voy a darle acá otra para agregarla por ejemplo esta Y van a ver como se o sea como se o sea realmente como Facebook Exactamente igual o muy parecida Acá pueden añadir su información y toda esa cosa Pueden publicar y eso Simplemente le vamos acá donde dice publicar Y listo amigos ya se ha subido nuestra foto Así que recuerden comentar, darle me gusta, compartir y todas esas cosas Para yo ganar y que ganen ustedes también Así que ahora vamos con el paso Que es el más importante de todos Quizá el que están esperando Que es como vamos a canjear nuestro dinero Bueno esta página paga por Paypal Y por el Banco de Venezuela Pero he escuchado por ahí o he leído Que me han dicho que ya no está pagando por el Banco de Venezuela Así que simplemente van a reunir sus 5000 puntos Sus 50.000 puntos perdón Y van a poder canjear sus 5 dólares Así que vamos acá donde dice tienda de canje Y bajando un poco por acá pueden ver que dice 5 dólares Paypal Para aquellos que reúnan 50.000 puntos Estuve sacando cuentas y para llegar a los 50.000 puntos Debe invitar un total de 250 personas Así que bueno me imagino que todos tenemos más de 250 personas agregadas en Facebook Este envíe mi invitación a lo loco ahí para que las personas se agreguen Y esas cosas para solamente con ellos registrarse Ya ustedes van a sacar sus 200 puntos Y estarán más cerca de cobrar sus 5 dólares Así que bueno amigos Este vamos a sacarle el máximo jugo a esta super página que está genial Así que vamos a ver ahora como sacar nuestros puntos O sea como vamos a ver nuestros puntos Vamos acá donde debajo de referidos dice mis puntos Y vamos a esperar a que cargue Y bueno amigos ya aquí cargo la parte de mis puntos Aquí actualmente tengo 15 puntos porque he agregado algunas publicaciones Así que ustedes comiencen a subir fotos diariamente Y así van a ir sumando puntos dando like y todas esas cosas O sea todos estos puntos se van a ir creciendo, creciendo, creciendo Y bueno amigos eso sería más o menos todo Ahora voy a proceder a enseñarles el comprobante de pago Como pueden ver acá me la ha enviado esta persona de mi memo Como pueden ver pago de 50.000 puntos 5.60 USD Del siguiente comprobante Como pueden ver acá mi memo 5.60 5.60 del 20 de octubre del año 2017 Así que como pueden ver esta página está pagando Está muy buena, está genial Así que el link se lo dejaré en la descripción del video Para que le entren de forma masiva Vamos a sacarle el máximo jugo Y bueno amigos eso sería todo Bueno se despide acá de su canal Cualquier duda, cualquiera en que tú me la dejen en la portada de comentarios No olvides suscribirte si no estás suscrito aún Y nos vemos en un próximo video Chao chao Chao